Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas. Gracias, Presidente. Ya se ha dicho mucho, voy a limitarme a cuatro observaciones. En principio, celebro que el Poder Ejecutivo, después de idas y de vueltas y de eufemismo, haya enderezado la idea de normalizar las relaciones financieras con el mundo. Lo celebro porque es un valor en sí y también lo celebro porque nos saca de esa idea de excepcionalidad que tanto daño nos ha hecho, de creernos distintos, de creernos diferentes. Y también nos saca de la idea aislacionista, es una fantasía que atraviesa muchas veces el discurso político. Somos parte del mundo global contemporáneo y debemos participar de las discusiones del mundo global contemporáneo. La segunda observación es de tipo histórica. Ahora, los colegas que me precedieron hicieron ya referencia a eso desde que ingresamos al Fondo Monetario en 1956 hasta ahora, 60 y pico de años, tuvimos más de 20 y pico de acuerdos. O sea que más o menos una vez cada tres años la Argentina no pudo ir al mercado voluntario de deuda. O sea, rompimos la confianza de los acreedores a un promedio de una vez cada tres años. Esto demuestra muchas cosas. Quiero aclarar que ingresamos en 1956 al fondo porque intentamos ingresar en 1946, boletín oficial del 26 de junio de 1946, y una errática política internacional nos lo impidió. Digo porque esto tiene actualidad respecto de lo que uno hace y los costos que paga. Pero cuando uno cae en default 20 y pico de veces o 8 o 9 veces y tiene problemas de acceso al mercado de deuda, 20 y pico de veces, lo que queda demostrado es esa recurrencia, ese hecho sistemático, que se trata de algo estructural, no coyuntural. No es un problema de ciclo. Nuestra economía, nuestro Estado parecieran ser deuda intensivo. Y entonces por eso es gracioso y a su vez penoso que se diga no queremos hacer reformas estructurales. Más allá de que los datos del sistema previsional son malos, los datos del mercado laboral, 10% de desempleo, 40% de informalidad son malísimos. Y hay hechos externos, como cambios tecnológicos, sociodemográficos. Negarse a hacer los cambios y ubicarse en el lugar del partido conservador de la decadencia me parece algo bastante ridículo. Lo señale el presidente, lo señale el bloque, lo señale quien lo señale. En tercer lugar, una observación de tipo filosófica. Vienen los funcionarios, y a veces lo dicen abiertamente y a veces con soslayo, esta idea de que los acreedores son malos y los deudores son buenos. Una idea que no es verdad porque hay acreedores buenos y malos y deudores buenos y malos, pero que aparte ha sido una idea peligrosísima en la historia de la humanidad, abonado de las peores tragedias de la historia de la humanidad esta idea. Pero más allá de eso, 5 minutos después los mismos funcionarios dicen que quieren constituir un mercado de capitales, cosa con la que estoy perfectamente de acuerdo, fortalecer, constituir... ¿Cómo se puede constituir un mercado de capitales en un lugar donde la gente dice que los acreedores son malos? ¿Cómo habría un mercado de capitales sin acreedores? Esa visión obliga a la economía a funcionar en presente absoluto. Nosotros deberíamos preguntarnos qué porcentaje de la angustia que tienen los argentinos adentro obedece a la causa de que el sistema institucional los obliga a funcionar en presente absoluto, sin proyección, sin horizonte, sin sentido de futuro. La última observación de tipo política, Presidente, vinieron actores sociales y políticos a las reuniones informativas y todos o casi todos hablaron de responsabilidad, renglón seguido, dijeron esa responsabilidad es no caer en default porque el default tiene consecuencias sociales muy daninas. Como Argentina no es la primera vez que está en esta situación, sino que muchas veces estuvo en esta situación y esos mismos actores no se comportaron de esa manera, yo para que la palabra tenga sentido me parece que hay que pedirle dos cosas, disculpas respecto del pasado y compromisos respecto del futuro. Si la Argentina quiere dejar de ser un defaulteor serial, la palabra para que tenga sentido debe ir acompañada de compromiso, sin compromiso la palabra carece de sentido. Por último, mientras nosotros nos enredamos hablando de todo esto, Presidente, en la Argentina pasan un montón de otras cosas, hay ONGs que talentosamente gambetean la crisis social, hay empresas que milagrosamente acceden a la condición de unicornio, hay familias argentinas que en el medio de todas las dificultades tratan de llevar a sus hijos por el mejor sendero, gobiernos locales, empresas, etcétera, etcétera, hay científicos que patentan cosas y me parece que nosotros estamos empezando a hacer una carga para una sociedad que es más que nosotros. Nosotros somos un verdadero lastre, nuestra conversación llena de mentira, esquivar la complejidad, nuestras imposturas, las fantasías de una grandeza que ya hemos perdido. Mire, Presidente, para terminar, yo creo que hay que seguir el consejo que alguna vez dijo Gandhi, seamos el cambio que proponemos, seamos nosotros mismos más austeros, más íntegros y más comprometidos. Muchas gracias. Gracias, diputado Ketclas.